Panameña Panameña, que linda va Panameña, Panameña, vamos a bailar Ae, ea Panameña, Panameña, vamos a bailar Panameña, Panameña, vamos a gozar Oye, mira Panameña, que linda va Ae, ea Música Oiga usted Dominicana, que buena está Oiga usted Dominicana, que linda va Oiga usted Dominicana, vamos a bailar Ae, ea Oiga usted Dominicana, que buena está Oiga usted Venezuela, que linda va Oiga usted mi borinqueña, vamos a bailar Ae, ea Oiga usted Dominicana, que linda va Oiga usted Dominicana, que linda va Oye, Borinqueña, como yo te quiero Oye, Borinqueña, sin tu amor me muero Ay, oye, Borinqueña, como yo te quiero Ay, oye, Borinqueña, como yo te quiero Por mi madre juro que sin ti yo muero Por mi madre juro que sin ti yo muero Ok, sí, ahora Lo le lo lai Lo le lo lai Oye, Borinqueña, como yo te quiero ¡Gracias! ¡Gracias! De Bebito Vargas Para la isla de nuestro gran amigo Chantito Espino Clarisa, levántate Porque el futuro te espera y te llaman por venir La luna ya, ya te oculto Los pajarillos sufridos te cantan dar y se estiró Porque tú eres la esperanza Y en tu padre la confianza Clarisa, levántate ¡Gracias! 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 Clarisa, levántate Porque el futuro te espera y te llama el porvenir La luna ya, ya se ocultó Los pajarillos sustrinos te cantan, carices pino Porque tú eres la esperanza, de tu padre la confianza Clarisa, levántate Porque tú eres la flor de la risa, de tu padre la confianza Porque tú eres la flor de la risa, de tu padre la confianza Porque tú eres la flor de la risa, de tu padre la confianza Porque tú eres la flor de la risa, de tu padre la confianza Porque tú eres la flor de la risa, de tu padre la confianza Porque tú eres la flor de la confianza, de tu padre la confianza ¡Levántate! ¡Levántate! Hello, iFly Magazine. As you can see, I stand at the wonderful airport of Panama with this amazing view here. And I just want to say thank you to everybody who made this possible. We had a really great time, an incredible experience. We've been to exotic places and saw so many things. Everything was so perfect and we're really happy to be here. So thank you very much again and I hope you liked my video. Thank you.